Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y hoy tengo una noticia breve, pero muy importante. Este vídeo está compuesto de dos partes. La primera, hoy, miércoles, y la segunda, mañana, jueves. ¿Hoy es miércoles? ¿Hoy es miércoles? Mañana, jueves. ¿Por qué? Lo veis ahí detrás. Lucid Motors, día 9, del 9 a las 4 pm hora de San Francisco, o sea, a la 1 de la mañana, hora de España, entre el miércoles y el jueves, hacen un live streaming con la presentación oficial de su primer vehículo, el Lucid Air. Y han habido bastantes novedades. De hecho, en la última madrugada hubo una noticia muy importante que es de lo que os voy a hablar hoy. ¿Por qué? Pues porque según ha sabido la revista especializada en tecnología, lo cual ya es curioso, que esto esté presentado en o esté referenciado en un medio de comunicación centrado en tecnología y en startups, siendo que es una compañía de coches y el lanzamiento de una compañía de coches, ahí vemos un poco la diferencia entre Tesla, vehículos eléctricos y otras compañías del sector de automóvil, pues Testcrunch lo que ha hecho ha sido publicar unas cifras muy interesantes de los precios que parece que va a tener el Lucid Air en la presentación que vamos a ver en, bueno, pues aproximadamente unas 16 horas a partir del momento que veáis este vídeo y que mañana jueves a primera de la mañana os contaré con todos los detalles posibles. ¿Qué ha contado? Novedad importante. Precios. Según parece, va a haber un modelo tan barato que ronde los 80.000 dólares sin contar lo que puede descontar en impuestos y en ayudas estatales para un modelo básico de Lucid Air. Lo cual es impresionante porque siempre habíamos estado hablando que el Lucid Air iba a salir en versiones por encima de los 150.000 dólares, incluso llegando a los 180.000 dólares. De hecho, este medio también hace referencia a eso. Testcrunch informa que la presentación que vamos a ver de Lucid Motors para Lucid Air en el día de hoy, día 9 de 9, va a tener en principio entre 3 y 4 variantes. Una variante que va a costar 169.000 dólares antes de ayudas, que se quedaría en 161.000 dólares para el tope de gama. Podemos esperar que sea el modelo de 1.000 caballos, 1.014 caballos con más de 700, 600, 700 kilómetros de autonomía y con las prestaciones que han batido ya al Tesla Model S. Esperamos. Un segundo modelo por debajo que tendría un precio máximo de 130.000 dólares antes de ayudas, que se quedaría en unos 100.000 euros, que ya es más barato que algunos modelos de Tesla Model S equipados con todo, que una de dos o perdería potencia o perdería autonomía. Habrá que ver exactamente por qué lado van a empezar a recortar la gente de Lucid Motors para Lucid Air según va bajando el precio. Habrá que verlo. Pero lo importante es eso, es que va a haber un modelo en principio de entrada para Lucid Air por 80.000 dólares, una vez descontado impuestos y ayudas estatales en Estados Unidos. Sabéis que en cada país esto varía bastante y que podría quedarse sobre los 80.000 dólares y con ayudas incluso bajarse hasta 74.990 dólares, según informa, insisto, TestCrunch. Y os dejo enlace aquí abajo para quien lo quiera leer en versión inglesa porque este medio que yo sepa no escribe en español. Hay que verlo, porque las autonomías son de más de 500 millas en ciclo EPA, superando al Tesla Model S, ya os he dicho la potencia también. Y bueno, el primer rival que parece que va a poder competir cara a cara con el Tesla Model S, que ha sido uno de los modelos insignia de Tesla durante muchísimos años, parece que va a ser el Lucid Air de la compañía Lucid Motors y que la gente de Lucid Motors tiene bastantes ases de la manga para sorprendernos. Así que nada, esta es la pequeña noticia que os quería contar. Habrán más noticias en el día de hoy y os recuerdo que mañana por la mañana a primera hora, antes de las 10 de la mañana, vas a tener un vídeo resumen del lanzamiento del Lucid Air y os contaré todos los detalles y todas las novedades que se presenten. Pero atentos, que posiblemente tengamos un vehículo por menos de 90.000 dólares, comparables con un Tesla Model S, lo cual es una competencia real en prestaciones, en acabados, en autonomía y lo que faltaba en precio. Si es así, puede ser una noticia muy buena y muy interesante. Así que nada, no se detengo más. Nos vemos más tarde con otro vídeo y mañana estar atentos que a primera hora volvemos a salir con el resumen de la presentación de Lucid Air. Lo dicho, mi nombre es Alejandro Pérez. Gracias por estar aquí. Nos vemos más tarde. Chao. Chao. Chao.